Buenas, bienvenidos a todos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding es un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. Y nuestro flamante lanzamiento es nuestro máster en tecnologías exponenciales de la computación. Y bueno, tengo más cosas para contarles porque hoy la presentación va a ser larga porque estamos con el lanzamiento en el día de la fecha de la tercera convocatoria de Acelera España. Un movimiento que busca romper con todo lo establecido y darle oportunidad a gente que no tiene nada que ver con la computación, con la informática, con la programación, pero le llama la atención y quiere saber si es para él o para ella. Entonces vamos a enseñar a programar a toda una generación que no importa la edad, se puede inscribir cualquiera. Vamos a regalar también unas becas a los mejores rendimientos de este proceso. Así que ahora les voy a estar dejando en el chat el enlace para inscribirse. Y si quizás no es para ustedes, les pedimos por favor que nos ayuden a compartir porque es una excelente oportunidad que le puede servir y cambiar la vida a mucha gente. Así que nada más de esa parte, decirles que también pueden conocer estas opciones de información en gipcoding.io. Y bueno, nada, hoy ya estamos aquí con Mateo, vamos a compartir este webinar de Systemic, la nueva librería de inyección de dependencias para Node.js. Y nos acompaña Mateo DiPaola Antonio, Team Lead de Software Engineer de Guidesmeets. Ahora, sin más, lo voy a dejar con él, que tiene preparado una ponencia súper interesante. Decirle simplemente que todos los mensajitos y preguntas que vayan teniendo para Mateo los van dejando en el chat y luego vamos a responder los últimos 10 minutitos de la ponencia. Así que nada más, bienvenido Mateo, muchas gracias. Muchas gracias Julieta para la presentación. Y nada, sí, como comentaba Julieta, me llamo Mateo. Gracias a todos por asistir. Somos unos poquitos, así que bien, cualquier pregunta es más que bienvenida y a ver si podemos entretenernos un rato. Como decía Julieta, soy Team Lead de Guidesmeets y nada, básicamente la empresa en la que trabajo es una empresa con sede tanto en España como en Madrid. Y lo que os voy a contar hoy es algo relacionado, digamos, de primera mano con mi empresa, porque digamos que nosotros nos encargamos de todo el tema de transformación digital y de migración, de monolitos a microservicios, a arquitectura de microservicios. Trabajamos con el stack Node más React y también estamos muy metidos en temas de React Native y de aplicaciones mobile. Y lo que os voy a contar hoy, que es Systemic, básicamente es una librería mínima de injección de dependencias que nos ha ayudado muchísimo a lo largo de los años que llevamos trabajando para distintos clientes, tanto de Norte Europa como de Oriente Medio como de Asia y tal. Y digamos que es como la receta que nos ha permitido uniformar los desarrollos que hacemos en nuestra empresa, siendo que lidiamos con muchísimos microservicios, muchos proyectos, muchas plataformas y muchos microservicios. Y la idea es que seamos lo más ágiles posibles, tanto a la hora de llegar a aportar valor al cliente desde el minuto cero, es decir, llegar a producción cuanto antes con un servicio ya listo y arrancable, digamos. Y cómo a la hora de movernos entre distintos proyectos, porque como comentaba, somos ya unos cuantos en la empresa, los proyectos siguen subiendo y la uniformidad entre los distintos servicios que entreguemos a nuestros clientes es muy importante. Y entonces ya vamos para la presentación. Como podéis ver, la fecha no es la correcta, pero esta es la presentación que usé para un mini workshop en la empresa. Y digamos que el contenido es bastante denso y no voy a meterme en todos los detalles como hice en aquel entonces. Eso sí, cuando termine os compartiré el enlace a la presentación y de ahí tendréis todos los links y las informaciones útiles que queráis para seguir profundizando con el tema. Como podéis ver, el título de la presentación hace referencia a Regreso al Futuro. Y la verdad es que para mí empezar a trabajar en la empresa actual y con Sistémica ha sido pues algo como Regreso al Futuro. Yo estaba muy acostumbrado a monolitos, backend con JavaScript o con Python y Django. Y la verdad es que no estaba nada acostumbrado ni a Node ni a microservicios. Y con Sistémica, no obstante la curva de aprendizaje no sea muy, digamos, sea bastante empinada, la verdad es que ha sido como descubrir un mundo nuevo y volver al futuro, básicamente. Y por eso de ahí sale la frase de la peli. Lo que vamos a ver hoy es básicamente lo que es Sistémica, por qué utilizar Sistémica y por qué nos viene bien. Sus conceptos principales, que es el tema de sistemas y componentes de injección de dependencias y de los manifest y los runners, que ya veremos más adelante qué significa. Y luego ya veremos cómo, siendo que Sistémica es una librería, no es un framework, no es rollo NEST o frameworks así que, digamos, te incitan y te obligan a trabajar bajo de meados patrones, Sistémica en realidad puede ser utilizado en cualquier proyecto ya existente de Node.js, incluso para ser una parte de dicho proyecto ya existente parásito con Sistémica. No tiene por qué ser algo relacionado ni con servicio, ni con microservicio, ni con monólogo, ni nada menos. Lo que pasa es que sí te da la posibilidad, digamos, de expandir un poco el alcance y de llegar a utilizar Sistémica como la base y la receta a la base de tus servicios. Entonces ya veremos cómo vamos a generar microservicios basados en Sistémica con un generador de Yeoman y de ahí hablaremos un poco de arquitectura hexagonal y, digamos, las best practices que nosotros, por lo menos en Geismits, intentamos seguir a la hora de desarrollar microservicios bajo el lema de Sistémica. Con respecto a lo que es Sistémica, ya he dicho que es una librería de injección de dependencia, es mínima, repito, no es un framework y cuando se creó, es verdad que no es algo tan nuevo, la verdad es que se llevan ya utilizando unos años en la empresa, lo que pasa es que no ha habido mucha publicidad. Cuando se creó, se creó teniendo en la cabeza la metodología del 12-factor. Básicamente, si os metéis en el link, podéis ver que esta tecnología es como si fueran los mandamientos para desarrollar aplicaciones web y cualquier tipo de servicio o de software as a service, básicamente, que va, digamos, tocando distintos puntos, 12 en concreto, para, digamos, estar al tanto con las últimas tecnologías. Digamos que la idea es tener una manera correcta de manejar temas como configuración, temas como continuous integration y continuous delivery, disposability de las dependencias y de las piezas de código y graceful shutdown. Digamos que aquí se tocan un poco todos los temas que se supone que uno debe tener en cuenta a la hora de desarrollar microservicios modernos y Sistémica, digamos, que intenta llevar estas buenas prácticas al tema de Node y de los microservicios. Como podéis ver, Sistémica es open source, lo tenemos tanto en GitHub como paquete de NPM. Y el por qué se desarrolló, por qué vimos que hacía falta algo así, por lo menos en nuestro día a día, es porque, bueno, como ya sabéis, Node y todo el ecosistema un poco de Javascript, en ello es fácil, digamos, dejarse un poco llevar por la facilidad del código y por la poca, digamos, estructuralidad que este tipo de lenguaje provee y llegar a tener antipatterns, spaghetti codes y todo lo malo que pueda ocurrir. Y, por ejemplo, la idea en este caso era evitar casos en los que haya God Objects, o sea, trozos de código y piezas de código que se encarguen de hacer demasiado. El típico mega controller que se encarga de exponer REST, Endpoint y a la vez de hablar con base de datos y a la vez de, no lo sé, de cualquier otra cosa. Claramente, la contrapartida y el evitar God Objects a lo que nos lleva es el tema de acotar cuanto más sino posible las responsabilidades. Y, de hecho, por ello ya veremos cómo Sistémica, digamos, que empuja hacia una gestión de responsabilidades cuanto más granular posible. A la vez, el hecho de tener, digamos, que lidiar con algo tan granularizable conlleva el hecho de que es posible llevar el tema de los test a hilar lo más fino posible. Y, como comentaba antes, no es un framework. Lo único que Sistémica provee, básicamente, es la posibilidad de generar sistemas que están hechos por subsistemas o componentes, como queramos llamarlos, cada uno con su responsabilidad acotada, que estén ligados entre sí con un pequeño hilo lógico, por así llamarlo, que básicamente es el que nos explica qué componente depende de qué otro componente. Y, entonces, Sistémica lo que se va a encargar de hacer es, básicamente, arrancar y parar tu sistema hecho por distintos componentes y subsistemas de la manera correcta para que las dependencias no se pisen entre sí y no haya problemas de circularidad y problemas de arranque o problemas de stop y cosas como esta. Lo bonito de Sistémica es que, como lo veía antes, no es un framework. Porque, entonces, no te va a decir, esto es un componente, esto no es un componente. No te va a decir que tu servicio, pongamos el ejemplo ya por servicios, tiene que tener sí o sí un servidor de Express o tiene que tener sí o sí un sistema de login. Tú eres libre de definir cuáles son los componentes de tu sistema. De hecho, luego veremos un ejemplo desde, digamos, lo más sencillo a lo más complejo cuando hablamos de componentes. Como comentaba antes, para nosotros está muy bien porque nos permite tener una estructura, una receta base que todos seguimos. No tenemos que preocuparnos del arranque y del stop de los distintos componentes y piezas de códigos que componen nuestro servicio o, si no es servicio, pues nuestra pequeña funcionalidad. El Graceful Shutdown, como comentabas antes, es algo bastante importante. También, sobre todo, cuando trabajas ya con servicios desplegados en clusters y cosas como esta, ya cuando llevas un poco más a producción, digamos, todo el tema. Y como comentaba antes, la curva de aprendizaje no es muy sencilla y es bastante empinada y, digamos, eso puede ser un contra y, a la vez, no es muy utilizado. Digamos que la idea, también, de la búsqueda de guía es un poco abrir a la community. Está más de systemic y obtener feedback, poder mejorar y, pues eso, llevarlo un casito más adelante. Y esto era, digamos, el porqué de systemic. Como comentaba antes, Main Concepts, tú, como desarrollador, lo que quieres es desarrollar una determinada funcionalidad o servicio y nosotros eso lo identificamos como sistema. Un sistema está hecho por distintos componentes, cada cual tiene que cumplir con tres puntos, básicamente. Exponer y cumplir las reglas de dos interfaces, la de start y la de stop, porque systemic, como librería, es el que se encarga de arrancar y parar tus componentes. La interfaz de start, una vez, digamos, ejecutada, una vez invocada, lo que va a hacer es arrancar tu componente y devolverte a ti, gestor del sistema, los métodos que dicho componente expone. Por ejemplo, si yo tengo un componente, tengo un sistema que es la calculadora y tengo un componente que se encarga de hacer la operación de suma, pues este componente será arrancado y, a la vez, una vez arrancado, me devolverá el método suma, que yo ya puedo utilizar el interno de mi sistema o puedo inyectar dentro del componente, no lo sé, solucionar ecuaciones, por ejemplo. Entonces, ahí, pasito a pasito, voy, digamos, construyendo mi sistema. De la misma manera, en la que yo arranco el sistema, tengo también que tener la posibilidad de pararlo y, por eso, tenemos que cumplir con la interfaz de stop, que no es mandatorio y no es algo obligatorio con la que tengamos que cumplir, pero, por ejemplo, en el caso de tener componentes que se encargan de gestionar la redacción y la interfaz con una base de datos, pues está bien que en el momento en el que tú apagues el sistema, apagues el componente en base de datos, lo que hagas es también cerrar todas las conexiones que tengas ahí pendientes con la base de datos para no comerte, yo que sé, todo el pool de conexión, por ejemplo, con la base de datos. Y también los componentes, como les decía antes, son los que entre sí van enlazados y van inyectados uno dentro de otro según lo que te haga falta. Por ejemplo, el componente de configuración es algo que seguramente te hará falta, digamos, en todos los componentes, a través del cual puedes definir la URL para la base de datos para el componente de base de datos o puedes definir el nivel de logging, si es warning o si es error o si es info para el componente de logger y, digamos, así, sucesivamente. Como comentaba, antes Systemic se encarga de arrancarlo todo y lo hace gracias a una definición previa que tú le vas a dar de lo que tiene que arrancar. Entonces, tus componentes y tus subsistemas estarán definidos a través de un manifesto, tendrán un, digamos, un manifiesto de quiénes son, cómo se llaman y de quién dependen. Y todo esto, una vez, digamos, definido e instanciado, está listo para ser arrancado y ahí es cuando entran en juego los runnels, básicamente. Y ahora veremos de qué se trata todo esto. Vamos a ver un poco de código. Y como comentaba antes, aquí tenemos unos cuantos ejemplos en mi cuenta de GitHub, en ese repo. En concreto tenemos seis ejemplos. No voy a ir en cada uno de ellos. Empezaré por el primero y tocaré directamente el último. Pero os invito a que leáis el README y miréis un poco el código de cada uno de los ejemplos porque es un workflow desde el ejemplo más tonto hasta algo un poco más complejo que os toca todos los puntos de los que hablaba antes. Componentes, manifest, runners y todo eso. Pero si nos vamos directamente al código y vamos a los ejemplos, vamos a empezar por el ejemplo A. Vamos antes por el README. El ejemplo A es un sistema que se llama calculator. No hablo de servicios, hablo de sistema, funcionalidad. Es una calculadora para nosotros que se basa en dos componentes, el de suma y el de multiplicación. Si nosotros vamos a ver el código, aquí como podéis ver no tenemos nada más que un index JS y tenemos los dos componentes dentro de su carpeta. Si vamos al index, lo primero que hacemos claramente es requerir el módulo de systemic. Y como podéis ver aquí tengo una función que se encarga de generar el sistema. El sistema se genera, digamos, y luego está listo para ser arrancado. Generar un sistema significa básicamente decirle a systemic mira, aquí está su manifest. En este caso yo tengo un sistema con este nombre que depende de un componente que se llama ad operation, que voy a añadir a mi sistema y aquí está el componente. Y depende de otro componente, multiply operation, que lo añadiré aquí. Y dichos componentes de momento no están enlazados entre sí. No dependen de ningún otro componente. Y esta es, digamos, la función que creará mi sistema. Una vez yo tenga el sistema creado, lo que haré es simplemente arrancarlo de esta manera y ya estaré listo para utilizar dicho sistema y utilizar, como decía antes, los métodos que los componentes me exponen. Entonces mi sistema calculator podrá acceder al componente ad operation y podrá utilizar el método execute del ad operation para calcular la suma en este caso entre a y b. Y de la misma manera la operation. Vamos a ver muy rápidamente los componentes, en este caso el de ad. El de ad, como comentaba antes, no tiene nada más que la interfaz de start cumplimentada. La de stop ni siquiera no nos hace falta. Y la de start lo que hace es lo siguiente. Básicamente, lo que oye, estoy arrancando como componente, en el momento en que alguien quiera arrancarlo, define uno de los métodos que quiere exponer, en este caso el execute, y lo devuelve. ¿Para qué? Para que el sistema que esté utilizando dicho componente pueda acceder a ello y utilizar sus funcionalidades. Si nosotros arrancamos el sistema systemic example npm run a como podéis ver, los logs nos dicen que lo primero es arrancar el componente ad, lo segundo es arrancar el componente multiply, lo tercero es loggear nuestro sistema, dos componentes nada más, y utilizarlo. Si nosotros arrancamos esto en plan debug y le ponemos star npm run a, pues lo que vemos es lo siguiente en los logs de systemic. Systemic lo que va a hacer es añadir el componente ad operation a nuestro sistema, añadir el componente multiply operation, arrancar nuestro calculator system, y por ello ir arrancando cada uno de los componentes, en este caso arranca antes el de add, y aquí tenemos nuestro log custom, luego arranca el de multiply y aquí tenemos el log custom, y cuando todos los componentes de nuestro sistema están arrancados, entonces nuestro sistema estará listo para ser utilizado. Lo utilizamos y una vez utilizado, pues ya systemic se encargará de ir apagando componentes uno tras otro, en este caso tenemos el stopping del calculator system y de cada uno de sus componentes. Si nosotros saltamos los ejemplos y nos vamos directamente al ejemplo final, este del F, aquí ya las cosas son un poco más complejas y ya entramos en territorio de servicios, entre comillas. Entonces, si nos vamos al index, las cosas cambian ligeramente, y lo primero que notamos es que ya no tenemos el manifest de nuestro sistema, ¿por qué? Porque básicamente no nos hace falta, como era anteriormente, ir definiendo cada uno de los componentes y añadiendolo. Nosotros le vamos a decir a systemic, mira systemic, los componentes que tú tienes que tener en cuenta para arrancar mi sistema, de ejemplo, están en la carpeta componentes, aquí dentro. Cada uno va a tener su manifest, su index, JS. En este caso tenemos tres componentes, config, logger y mongo. Systemic se encargará de hacer el bootstrap de dichos componentes a través de su manifest. Y luego utilizamos un runner, que lo que hace es pillar la instancia del sistema, arrancarlo y dejarlo ahí arrancado hasta la muerte, básicamente. Y nosotros, mientras tanto, vamos utilizando de mi sistema, pues en este caso el componente mongo.primary. Y ahora veremos los manifest de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el componente de configuración. El componente de configuración tiene su index. Como podéis ver, es un subsistema config con un componente config, que está definido en este fichero de aquí. Y lo único que hacemos es añadir este componente. Pero no vamos a decir que dependa de nada, porque de hecho no hay dependencia. Entonces, si te vas al componente config, otra vez lo que hacemos es tener el start, sin el stop. El típico console.log, mira, estoy arrancando con esas dependencias. En este caso veremos que no hay ninguna. Y estoy devolviendo la configuración scoped, es decir, acotada, para los demás componentes que me necesiten. Porque yo ya sé que mi configuración la voy a invitar dentro del logger y dentro del mongo. Y en concreto, mongo va a ser un subsistema hecho por dos componentes. El primary con su URL y el secondary con su URL. Si nosotros nos vamos al componente de logger, vamos a ver más de lo mismo. Un manifest, otra vez, subsistema logger, componente logger, que esta vez sí depende de algo, de la configuración. Y el logger lo que hace es lo siguiente. Devolver la consola, básicamente. Subconsole, y ya veremos las dependencias que imprime. Y por fin lo de mongo. Mongo es un poco más tricky porque es un subsistema que está formado por dos componentes. Uno que se llama primary y uno que se llama secondary. Ambos subcomponentes necesitan tanto de la configuración como del logger para arrancar. Si nosotros nos vamos a mongo, pues veremos que lo que hace es definir la base de datos, definir que la base de datos es esta URL, y exponer el getDataByD. Aquí tenemos el start, y también tenemos un stop muy dummy, que pero vendría muy bien en el caso de tener una base de datos de verdad para, digamos, cerrar las conexiones con esa base de datos. Si nosotros aquí le damos a npm run f, podemos ver que lo que va a pasar es lo siguiente. Systemic empieza a arrancar cosas. Como veis, el primer logger que nos sale es el de config. Y nos está diciendo config depende de nada. Luego nos sale el log del logger y nos dice el componente logger depende, en este caso, de config. Y lo que le estamos pasando es level warning. No le estamos pasando la configuración de las bases de datos, le estamos pasando solo la configuración que le interesa a él, la del logger. Cuando hablamos de bases de datos, aquí sí que arrancamos dos subcomponentes. El de mongo primary y el de mongo secondary. Cada uno con su configuración y su logger. Y por fin, el sistema que nos vamos a encontrar es este. Un sistema hecho por la configuración para el logger y para el mongo, primary y secondary, lo que hemos visto antes. El logger y el mongo, primary y secondary. Y aquí, siendo que tenemos un runner que se está encargando de no apagar nuestro sistema, básicamente, lo que hacemos es ver el hecho de que la base de datos la hemos utilizado, el componente de base de datos la hemos utilizado y hemos conseguido datos de ella y el sistema sigue running. Si yo le doy el control C, pues ya veremos que el mismo sistema y nos dice, estoy intentando hacer un shutdown gratefully del sistema. Y voy a cerrar la connection para mongo secondary y para mongo primary, que es el logger, básicamente, que tenemos aquí en el stop. Y entonces, como veis, a la hora de arrancar el sistema, se ejecutan todos los métodos start. Tenemos el sistema levantado y podemos beneficiarnos de los métodos que las interfaces de start devuelven. Y a la hora de apagar el sistema, se ejecutan todos los métodos de stop de cada uno de los componentes en el mismo orden en el que se iban a arrancar en un primer momento. Básicamente, lo que hemos visto hasta ahora, y os recomiendo que veáis los demás ejemplos, es esto. Un sistema hecho por componentes, definimos los componentes y definimos un sistema en el mismo. Mira, para arrancarte, necesitas de lo que encuentres en los manifests de estas carpetas. Para mantenerlo vivo y arrancado, tenemos un runner. En este caso, es otro modulito que proveemos nosotros, Open Source. Y el runner, lo que se encarga es de mantener el sistema vivo. Puede ser porque tenga, yo que sé, un proceso de... Sí, un proceso de... de un servidor de express corriendo o para lo que sea. Y luego tenemos, lo que comentaba antes, los manifiestos y los componentes. Cada componente tiene su manifiesto. En este caso, mira, tenemos el componente o subsistema logger. Aquí está su componente y decimos de qué depende. Y ya Systemic sabe, vale, este depende de este, el otro depende del otro. Y lo va arrancando según le interese. Y luego tenemos los componentes en sí, que como comentaba antes, cumplen con la interfaz de Start y de Stop. Y lo que Start devuelva es lo que nosotros podemos utilizar. Lo que hemos visto ahora mismo básicamente es esto. Un sistema, que es esta caja roja, un runner que se encarga de arrancarlo una vez el Bootstrap esté hecho, unos cuantos subsistemas o componentes que dependen cada uno del otro, de alguna manera, y que cumplen con la interfaz de Start y de Stop. La dependencia de un componente con otro es este hilo lógico que comentaba antes que Systemic se encarga de generar, que básicamente son las flechas que vemos aquí. Que lo que dice es que la configuración le va a hacer falta al logger y a la base de datos y que el logger le va a hacer falta a la base de datos para poder desarrollar como componente sus funcionalidades. Lo que conlleva que nosotros no estemos digamos, delegando a un componente en base de datos cosas que no son propias de él porque intentamos aislar cuanto más posible pues la logia de cada uno de las piezas de código en distintos componentes. Y ahora llegamos a la parte de los microservicios. Lo que hemos visto hasta ahora básicamente no es un microservicio, pero Systemic como ya estáis viendo digamos que invita a ser utilizado para la generación de microservicios. Lo que nosotros hasta ahora hemos desarrollado y utilizado a nivel de microservicios cuando se habla de Systemic es lo siguiente. Básicamente intentamos tener una arquitectura hexagonal o de ports and adapters si queréis llamarla de esta manera en la que cada componente básicamente se encarga de ser una pequeña interfaz con el mundo exterior ya sea para el login, ya sea para base de datos, ya sea para un broker de mensajes, para configuración, para REST, para lo que digamos nos interese. La idea es que los componentes alrededor de nuestro servicio sepan solo de qué tienen de saber. Mientras que la Business Logic que es algo ya propio del servicio en sí, pues es algo del que se encargue lo que nosotros llamamos orchestrator o controller y entonces el orchestrator es el que entre comillas sabe de qué componentes está compuesto o no, está hecho nuestro servicio y sabe utilizar de la manera mejor los métodos que cada componente expone para poder alcanzar la Business Logic que queremos desarrollar. Aquí otra vez volvemos al tema de las single responsibility porque cada componentillo hace lo suyo y nada más y también veremos cómo podemos ir como hemos visto antes para el Mongo Primary y el secondary hilando aún más fino y llegar a tener versioning y aliasing de los componentes y de los subcomponentes y llegar a tener por ejemplo un orchestrator dividido entre dos un suborchestrator que se encarga de una pequeña parte de la Business Logic y otro suborchestrator que se encarga de otra. De la misma manera que comentaba antes siendo que aquí estamos delante de componentes que digamos vamos a a utilizar de manera plug and play en nuestro servicio la idea es que estos componentes puedan ser sustituidos para con componentes dummies o stub en el caso de de testing por ejemplo yo en mi en mi test para las API pues a mí me interesa testear esta parte digamos de mi servicio a mí no me interesa que que el bus esté funcionando y entonces lo que haría es igual arrancar mi sistema pero en versión minificada solo con este rest o igual metiéndole un bus que sea un stub y como comentaba antes estos pequeños componentes en realidad acaban siendo para nosotros módulos de NPM el momento en el que tú tengas un componente que ya te resuelve el problema por ejemplo de conectarte con un mongo que no hace nada más que proveerte una interfaz de start y de stop encima de este mongo por ejemplo pues tú ya lo utilizas lo tienes lo tienes modulizado y lo usas en todos los servicios que te hagan falta lo mismo podemos decir en el caso de tener un componente que se encargue de proveer la conexión y la interfaz con yo que sé el Azure bus de Azure exactamente el message broker para Azure pues lo mismo tienes ahí un componente ya listo para ser utilizado y lo único que haces es importarlo en tu proyecto de hecho si os vais al al github de Geismith y buscáis por systemic aquí veréis que tenemos unos cuantos componentes ya hechos systemic mongo db systemic redis systemic azure bus slack express pg que creo que se es postgres rabbit msql tenemos muchísimas cosas ya desarrolladas y la idea es exactamente esa en un ecosistema de componentes pluggable empleable que nos van a solucionar problemas según la business logic que queramos implementar en cada momento y como comentaba antes para nosotros es muy importante llegar a aportar valor cuanto antes y entonces llegar a producción cuanto antes y lo que no queremos hacer es estar picando cada dos por tres lo mismo que veis aquí para poder tener un servicio ya listo para ser dockerizado por ejemplo y desplegado en un clasar de kubernetes entonces para ello lo que tenemos es lo que comentaba antes del generator de systemic que básicamente es un generator basado en templates de yeoman que como veis aquí podéis utilizar de dos formas distintas yo systemic o yo systemic con el flag de showcase en el caso de yo systemic lo que se provee es un white canvas out of the box es un es un servicio vacío sin ningún tipo de business logic que proye viene con lo mínimo es decir docker file sistema de logging un express para poder exponer por lo menos un endpoint de health o de manifest o de lo que sea para gubernet y cosas así pero no viene con ningún tipo de business logic y entonces lo que nosotros estamos listos ya para desarrollar en este caso es simplemente nuestra business logic ya no vas andando con docker con yo que sé con package json y cosas de estas y luego veremos lo que es el showcase que es básicamente la manera que nosotros hemos decidido desarrollar para tener un systemic un servicio basado en systemic generable desde este mismo comando que ya venga con algo de business logic pero para que para que quien sea nuevo a systemic pues ya vea algo implementado con algo de business logic y ya sepa ah vale en systemic la configuración funciona así o el version y versioning y el aliasing de los componentes funciona así y cosas de esta otra vez el generador systemic es open source y podéis mirarlo trastearlo y subir issues PR o lo que queráis entonces si yo me voy a aquí y decido generar una nueva carpeta bueno un nuevo servicio en mi caso que sea un systemic white canvas por ejemplo white canvas me meto aquí en mi carpetita que está vacía no tiene nada y le doy a yo systemic el generator basado en yema de systemic lo que hará es hacerme cuatro preguntas muy tontas y me va a decir ¿cómo quieres que se llame tu servicio? y para mí es un white canvas sin problema description va a ser solo una demo el autor pues soy yo y mi correo es micorreo .com y ahora lo que está haciendo Yeoman es generarme todos estos ficheros tediosos de generar y digamos sin sentido ya a estas alturas de la vida para que yo ya tenga un servicio listo para ir a producción de hecho ahora veremos que yo cuando termine esto podré darle tranquilamente a mpm run test en mi caso por ejemplo ya tengo un test muy tonto ahí pasando podré darle mpm run start ya tengo mi servicio levantado en el puerto 4000 si me voy a 4000 ya veréis que aquí tengo mi swagger para mi white canvas que expone manifest nada más y lo que tiene este código en realidad es lo siguiente lo que hemos visto antes tiene un sistema aquí bien definido que lo que hace es lo que hemos visto antes mira mi sistema se llama white canvas y el boot trap lo haces según los componentes que encuentres en la carpeta components el index.js va a tener lo que hemos visto antes un runner que se encargue de arrancar dicho sistema y la carpeta de componentes viene con lo mínimo digamos lo básico para tener algo ya pues eso listo para ir a prod que pero no tenga nada de business logic que en este caso es un componente app que no tiene nada más que mi sistema de verdad white canvas que tiene un componente manifest y un componente package lo tonto para devolverlo en el en el endpoint tiene un express muy básico que como veis es un systemic express del que yo ya me estoy traiendo mis componentillos y los estoy metiendo donde me hagan falta en mi manifiesto de mi subsistema express tiene un componente de logging que bueno eso tiene un poco más de miga pero no es nada del otro mundo otra vez su manifest y sus distintos subcomponentes tiene un componente roots que otra vez tiene un manifest que de momento no hace nada más que exponerme un roots.admin que lo tenemos aquí que tiene su manifest y nada más y por fin tiene la parte de configuración que como veis aquí es otra vez configuración scoped sin dependencias y aquí lo interesante lo que hace es la parte de confabulous es que lo que me va haciendo es pillarme la configuración de esta carpeta de aquí empezando por el fichero de default y lo que me va haciendo es machacando la configuración según el distinto environment en el que se encuentre mi servicio desplegado la de default como veis aquí tiene lo mínimo para que swagger funcione y para que el componente de roots esté bien definido tiene lo mínimo para que el logger funcione y nada más y tiene algo para el server solo esto y esto es algo ya listo para ser utilizado encima tenemos nosotros algo más allá que como comentaba antes es la parte de Dockerfile que ya te lo probé pues listo para ser digamos shipped donde te haga falta digamos tiene una parte de los docs para la API síncrona en YAML con el swagger tiene una pequeña parte de test en Mocha que estamos pensando emigrar a Jest que lo que hace es pues eso desear que tu manifest funcione bien y ya desde aquí vas a empezar a ponerle lo que te dé la gana visto el white canvas lo que tendríamos que hacer ahora es ver lo siguiente que de hecho esta es la parte de white canvas que comentaba antes config logger server nada más este es mi servicio expone un endpoint y aquí se acabó la peli la parte del demo de YoSystem que ya la hemos visto mientras que ahora vamos a ver la parte del showcase el showcase como comentaba antes es algo que nos hace falta para entender un poco más en detalle cómo funciona ya la implementación de la business logic en systemic y aquí como podéis ver la idea es tener un servicio que actúe de esta manera esta es nuestro servicio expone unos endpoints tiene relación con la base de datos y está suscrito a un message broker que se encarga básicamente de enviarnos mensajes de manera asíncrona y nosotros reactivamente haremos algo con esos mensajes pues que hacemos con esos mensajes es lo siguiente los workflow que nosotros vamos a implementar en este caso del showcase son dos nos llega un mensaje por parte de la cola lo pillamos y lo guardamos en base de datos nos llega una llamada por parte del API pues lo que haremos es irnos a base de datos y devolver la información que encontremos entonces si nos vamos a ver el showcase y vamos a intentar hacer lo mismo y vamos a crear una nueva carpeta showcase y esta vez lo que hacemos es arrancar systemic con el flag correspondiente showcase ahora llámanos a las mismas cuatro preguntas que antes y para mi showcase ni description ni author ni contact ya me da igual aquí tenemos mi carpetida que se está rellenando poco a poco de cosas aquí como veis tenemos lo mismo que antes componentes configuración ligeramente aparte aunque el componente beba de esta carpeta la parte de docs para la API síncrona la parte de test estos ya vienen un poco más detallados para ver qué tipo de test y qué no tenemos una cosa más que es el docker compose porque ahora lidiamos con infraestructura entonces queremos también ser capaces de testear nuestra infraestructura de manera local si nos vamos a los componentes lo que vemos ahora más que antes son los componentes que se encargan de lidiar con esos third parties que hemos visto aquí que son el broker de mensajes y la base de datos de Mongo y por ello pues tenemos un componente store que otra vez tiene su index aquí tenemos el componente de MongoDB que fijaros viene de un modulito de NPM por ahí y tenemos nuestro componente store que depende de MongoDB de config y de logger y aquí está el in store el in store no hace nada más que exponer el save message que es lo que se encarga de guardar los mensajes en base de datos y el get message que es lo que se encarga de recogerlos cuando nos llaman por parte de la API cuando hablamos del bus pues lo mismo manifest en este caso usamos RabbitMQ como broker y el int bus pues lo que hace es poner el método de publish y el método de subscribe para estar al día de lo que pasa con el bus y por fin tenemos una cosa más que es lo que vamos a ver ahora que es el controlador el orchestrator el controlador como comentaba antes siendo que nuestra business logic se compone de dos piezas pues también el controlador se compone de dos piezas tenemos un controlador para el bus que se encarga de pillar los mensajes del bus y guardarlos en el store y tenemos un controlador para la API que a su vez tiene dos subcontroladores v1 y v2 porque nosotros queremos exponer dos versiones de nuestra API y de hecho estos son los subcomponentes del controlador y si nos vamos a la API a las rutas como podéis imaginar aquí también tenemos versionadas v1 y v2 API roots y API roots si abrimos lo que es la implementación del controlador para el bus por ejemplo como veis este componente o subcomponente del controlador depende del logger porque queremos loggar cosas depende del bus porque tiene que estar enterado de que hay un mensaje nuevo en el bus y depende del store porque tiene que guardar dentro del store el mensaje que acaba de recibir guardará el contenido de dicho mensaje y guardará el reception si nos vamos a la API v1 y v2 otra vez tenemos subcontrollers el de la v1 lo que hace es exponer el método get message que lo que hace es irse a la base de datos enviar el mensaje y formatearlo según la business logic de la versión número 1 que es decir devuelvo el ID del mensaje y su texto nada más en lowercase y si vamos a la v2 pues esta vez va a ser uppercase el texto y vamos a devolver también el reception timestamp y básicamente esto es todo como veis aquí ya estamos hilando un poco más fino la business logic se divide dentro del controlador en distintos subcomponentes las APIs están versionadas y la API por ejemplo las rutas si vamos a su manifest aquí podemos ver que la API v1 depende de que depende del componente controller que para mi es siempre controller porque le está haciendo un aliasing pero esta vez la source cambia porque yo quiero el subcomponente v1 del subcomponente API del componente controller y lo mismo pues en el caso de la v2 entonces ya cuando yo utilizo la API v1 lo que voy a decirles es mira tú dependes del controlador te da igual que sea v1 o v2 tú no tienes ni siquiera que saberlo tú dirás el controlador mira controlador acabo de recibir una llamada red y lo que me hace falta es que me soluciones ese mensaje y ya el controlador y quien haya definido el manifest sabrá si es v1 v2 el controlador sabrá si tiene que irse a base de datos a recogerlo o si tiene que irse a un S3 de Amazon o si tiene que irse pues incluso a un fichero a la API le da igual a las rutas no les interesa y dicen mira yo tengo esta petición resuélvela y como comentaba antes el controlador es el que te tiene a Business Logic y que se encarga de hacer el wrapping de todo eso si nosotros aquí le damos en Piembran infra app lo que va a pasar es que no tengo docker levantado eso le va a pasar vamos a levantar docker vamos a levantar en este caso los third parties de los que necesitamos el mongo y el wrap a ver a ver a ver ya está entonces levantamos la infra de manera acuerda de nuestro docker compose estamos levantando mira un showcase wrap thank you y un showcase mongo lo que el ps aquí los tenemos si yo me voy a la interfaz de rapid no funciona porque porque a veces tarda en arrancar pero bueno mientras tanto vamos a la a la del mongo y el rabbit ya lo tenemos el mongo ya está aquí en localhost si al rabbit le doy a este al rabbit and you el día lo tenemos en configuración y el rabbit and you pues aquí vemos que tenemos nuestro rabbit levantado y entonces yo lo que voy a hacer es aquí pasa algo a la rabbit and you rabbit and you no existen correcto 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 si me voy a la queue y le doy no tengo que use correcto porque no tengo que use porque no tengo el servicio levantado levanto el servicio en pm run start ya tengo mi servicio levantado de hecho está en 4000 y de hecho vamos a ver el swagger que ahora sí expone get message v1 y get message v2 si yo le doy ahora aquí y me voy a las queues veremos que tengo una queue de demo que de hecho todo esto está en configuración no me estoy inventando nada mágicamente si vamos a la config de default podemos ver que para el mongo tengo mi localhost y mi put sites para el store pues tengo mongo para el rabbit tengo pues este hostname tengo esta queue que es la demo queue con su suscripción y tal y entonces si yo aquí me voy a publicar mensajes y aquí le pongo content type application json y mi payload es algo tan sencillo como esto y lo publico el mensaje ha sido publicado en los logs voy a ver que he recibido un mensaje por parte del bus con id1 y text hola que ha sido guardado en base de datos si me voy a la base de datos y me voy a las collections a una collection de messages en las que tendré mi objeto con su id su text y su reception time stamp y si me voy a localhost 4000 v1 message 1 pues de manera corta mi business logic v1 recogeré text en lowercase y no reception time stamp mientras que si me voy a la v2 pues ya tendré uppercase y reception time stamp y esto básicamente es todo con respecto a mi business logic una última cosa es el tema de los de los test si yo aquí le doy en pie en run test bueno esto se ha vuelto loco está haciendo el test esto ha fallado porque porque probablemente ah porque tengo mensajes en la base que tendría que borrar pero si vamos a ver los test que es la parte entretenida como podéis ver aquí ya no hablamos solo de manifest tenemos más test por ejemplo si el mensaje 1 ah claro falla porque digo el mensaje 1 debería de estar pero está entonces aquí le pongo mensaje 2 por ejemplo pues esto sí va a funcionar entonces aquí estamos testeando que el mensaje 2 no esté perfecto y también estamos testeando toda la cadena digamos de integración en la que yo mismo lo que voy a hacer es publicar un mensaje esperar haberlo recibido haberlo guardado en base de datos y comprobar que lo tengo recibido en versión 1 y en versión 2 cuando vaya a recogerlo y digamos que que esto es un poco todo básicamente lo que quiero comentar pues una vez más es que nos ha ayudado muchísimo systemic y aquí podéis ver pues lo que hemos montado algo en el showcase comentaba antes booster config logger roots de admin y de business logic versionadas controlador o orchestrator pues también versionado en API con sus versiones y la parte del bus también para gestionar un workflow de aquí abajo y otro workflow desde los endpoints hasta abajo y para arriba otra vez y esto es es todo espero que haya sido claro y no demasiado denso y cualquier pregunta tengáis creo que es el momento bueno genial a ver si se animan a hacer algunas preguntas y hasta que escriban simplemente nada agradecerte la verdad que para mí fue bastante claro bueno agradecimientos de momento si alguien tiene alguna pregunta this is the moment dejo la presentación en chat por si queréis de igual manera mañana le envío eso también para cerrar mañana todos los inscritos los presentes y lo que no habrán podido llegar yo les envío el enlace de la presentación ese que acabas de pasar y el webinar completo subido a nuestro canal de youtube por cualquier cosa que quieran repasar o mirar de nuevo cualquier duda y me imagino mateo si te quieren contactar o algo por linkedin también con mateo y paulo antonio así que nada más muchísimas gracias bueno hay muchas gracias 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 en el canal de chat así que no sé si vos lo ves o no pero lo estoy viendo muchísimas gracias a todo por por dedicarme un poco de tiempo vamos por atender bueno muchas gracias a vos y bueno va a quedar esto en el canal de youtube de keep coding y lo vamos a estar compartiendo tanto de guide smith como desde keep coding y nada más muchas gracias y hasta la próxima hasta luego chao chao